Canta, 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 me parece no canta Canta, me parece muy fuerte, no te marco espera Con su luz para mi amor Canta, me parece muy alivio Y aunque te puse muy grande, no te importa Cantor de un tango muy insolente, hiciste que alejarte de tu amor Cantor de un tango muy insolente, cantor artista, convirtios de cantos